¡Suscríbete al canal! Pues tendrá que cambiar también su fisionomía para la próxima temporada, se da un jugador que fue importante para ellos mucho tiempo como lo es Joe Johnson y ahora pues queda en Josh Smith y en Al Horford esa responsabilidad de ser los líderes de este equipo, de ser los hombres con los que pues el coach pueda contar y los aficionados tienen la confianza de que Atlanta puede ser un equipo que va a estar peleando obviamente los playoffs, no sabemos si le alcance para llegar hasta los primeros planos, pero de que va a estar en la postemporada creo que es un hecho que Atlanta tiene que ser considerado como un equipo que puede pelear por uno de los boletos. Sí, seguro y una de las grandes adiciones que tiene este equipo y que también está bajo del radar es Luis Williams, un escolta, un shooting guard que hizo muy bien las cosas con Filadelfia en la temporada pasada, también se integra un triplero, ex de los Toros de Chicago como Kyle Korver, este equipo tiene buenas churas y creo que va a coexistir mejor porque también había una cierta pugna interna con Joe Johnson y Josh Smith, dos jugadores que se disputaban mucho. Terminaron creciendo, terminó a lo mejor creciendo un poco más al final Josh Smith que Joe Johnson, ¿no? Se convirtió en el alma del equipo, ¿no? Sí, porque las adiciones también le cobraron factura en algún momento a Joe Johnson, ¿no? El año pasó, recordamos que también estuvo lesionado Al Horford, entonces este año ya sano, creo que tiene que ser un jugador importante, incluso pues llegó a estar en el juego de estrellas Al Horford, ¿no? Y otra pieza clave va a ser el movedor Jeff Thicke, quien también, callado, después de haber sido reclutado en la segunda ronda hace un par de años por Atlanta, bueno, pues fue suplente de Kirk Heinrich y después le quitó la titularidad, incluso consolidándose en los playoffs. Hace dos años en contra de los Toros de Chicago, hay una muy buena serie. Así es. Bueno, pues ahí están los halcones de Atlanta, nos vamos ahora con los Bobcats de Charlotte, lamentablemente no se ve un panorama muy halagüeño para el equipo que dirige desde la oficina Michael Jordan como dueño, se le ha criticado mucho a Michael Jordan por el manejo del equipo, pues lo que en México llamaba la atención era que estaba Eduardo Najera ahí la temporada pasada, ¿no? Pero ahora ya se retira Najera, tiene jugadores jóvenes importantes, pero creo que les hace falta un guía veterano que realmente pueda cargar con ese peso del equipo, ¿no? O sea, Kemba Walker es interesante, DJ Augustin es interesante, llega Ben Gordon, Ramon Sessions, que viene de los Lakers de Los Ángeles, pero no son superestrellas, ¿no? No son jugadores en los que pueda sembrar las esperanzas para lo que es la temporada. Bueno, también esperan mucho, ¿no? De Michael Kidd Gilchrist, el novato que reclutaron de la Universidad de Kentucky para aportar a este joven equipo que sinceramente no se ve cómo pueda dejar el sótano de la división, ¿no? Y el problema es que también después de la mala temporada que tuvieron es difícil, ¿no? Que atraer a alguna gente libre de peso para empezar ese proceso de reconstrucción, van a pasar otra larga temporada ahí en Carolina. Y serán coach, ¿no? También Mike Duller. Yo creo que el mayor problema que tienen es que no hay quien le haga un contrapeso a Michael Jordan en las decisiones. Él toma las decisiones y no hay quien lo apoya o quien le diga, ¿sabes qué? Estás mal, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Él toma la decisión, todos le dicen que sí y entonces ahí es cuando vienen los problemas. Claro. Le hace falta un gerente de peso, un gerente que pueda manejar las decisiones dentro de la duela, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este equipo de los Bobcats de Charlotte y ahora pues nos vamos con el equipo campeón de la NBA, el equipo favorito para repetir por lo que significa, por el momento en el que están sus jugadores y porque la verdad es que se ve mucho más fuerte que el año pasado, ¿no? Con la gente que llega este año. Hablamos del Miami Heat, por supuesto, comandado por Dwayne Wade, por LeBron James, que creo que ahora ya tiene el papel de líder del equipo, ¿no? Ya es el equipo de LeBron James, a pesar de que está ahí Dwayne Wade, con todo lo que pasó, los medios también se han cargado mucho de hacer el equipo de LeBron James, pero este año, pues vaya que se ve bastante fuerte, ¿no? La llegada de Rashard Lewis y por supuesto la llegada de un veterano que pues los odió mucho tiempo y ahora se une al equipo de Miami como es Ray Allen, es sin duda uno de los grandes favoritos, ¿no? Bueno, yo lo que puedo decir es que mucha gente se deslumbra con la contratación o la llegada de Steve Nash y de Dwight Howard a los Lakers, los ponían como los favoritos para ganar el título, yo creo que el Heat ya no tiene que pasar por ese proceso de acoplamiento, ¿no? Por ese proceso de cohesión que ya lo vivieron hace dos años y el año pasado pues ya tuvieron el éxito, ¿no? Que estaban buscando, también me atrevo a decir que este es el equipo que pues contiende con mayores posibilidades para conseguir otra vez el título de la NBA y también me atrevo a decir que en este momento no hay un mejor jugador en la NBA que LeBron James, es un jugador que ya se quitó un gran peso de encima al conseguir ese mentado título que tanto se le había escapado y bueno, también tuvo una gran participación en Londres 2012 con la selección de Estados Unidos de baloncesto, así que creo que el Heat va a ser el equipo a vencer en toda la liga, desde mi punto de vista. Si a eso le sumas la lesión de Derrick Rose en Chicago, le sumas el que Nueva York no acaban de funcionar como equipo, le sumas que no tienen una competencia fuerte en la conferencia, pues si luego lo das, es el principal favorito para alcanzar su tercer final, si acaso por ahí Indiana pueda pelear nuevamente con ellos. Yo creo que Boston, yo creo que sí tiene fuerte competencia, o sea, a lo mejor no están al nivel de, están a un escaloncito abajo de Miami, pero sí le pueden sacar un susto cualquiera, ¿no? Boston, Indiana, el mismo Nueva York, o sea, mejor armado allá en Nueva York. Es una conferencia fuerte, pero el principal conteniente de Miami. Sí, sin duda. Sí, Miami es el favorito, sin lugar a dudas, ¿no? Seguro. Y favorito para llegar al título, y yo creo que las apuestas así lo dicen, y como dice Israel, LeBron James en este momento, pues sí es el mejor jugador de la NBA, ¿no? Desde mi punto de vista. Creo que... Para muchos puede ser Kobe. Kobe sí está también en ese nivel, pero por lo que se ha mostrado, finalmente que LeBron James es el campeón y es el más valioso de las finales. Entonces, pues ese estatus, así se presenta este estatus en la temporada, ¿no? Y recordemos, ¿no? Cómo acaban las finales, ¿no? Líder en puntos, líder en rebotes y líder en asistencias de su equipo en las finales. Exacto. Bueno, pues nos vamos con otro equipo, que obviamente aquí hay sentimientos, porque es el equipo de Gustavo Ayón. Orlando Magic, que pues inicia también una etapa nueva. Para ellos, ya sin Dwight Howard, se terminó todo ese sufrimiento, toda esa novela, que también era provocada en algunas ocasiones por el coach Stan Van Gundy, ¿no? Que de repente le faltaba un poquito de manejo de vestidor, le faltaba quizá tener mayor respeto de sus jugadores. Muchas veces era lo que, pues rompía con la química del equipo. Ya no está ni Dwight Howard, ya no está Stan Van Gundy, y ahora pues llega un nuevo coach, novato, Jake Vaughn, y pues toda la renovación total para este equipo de Orlando, que no sabemos si le va a alcanzar para estar en los playoffs, ¿no? Es un equipo limitado, realmente hay que decirlo, ¿no? No tiene grandes estrellas. Por ahí te encuentras a Turcoglu, que ya va a la baja, te puedes encontrar quizá a J.J. Reddy, que no termina de explotar, pero a Jamer Nelson, que con sus lesiones y su inconsistencia no termina de ser un jugador de calibre de juego de estrellas. Y bueno, pues son las tres piezas angulares de esta escuadra, y obviamente con Gustavo Ayón, que esperemos tenga una gran temporada y pueda consolidarse como jugador titular, ¿no? Sí, y por supuesto que se recupere lo antes posible Gustavo Ayón, quien no va a empezar la temporada por esa lesión en el pulgar, así que sí, se antoja un panorama complicado para Orlando, sobre todo por lo que dices, ¿no? Ya no van a tener un jugador líder, un jugador que atraiga la marca, que atraiga las coberturas como lo hacía Dwight Howard, ahora va a tener que hacer una labor más colectiva, ¿no? Una noche quizá tenga que destacar Turcoglu, a lo mejor otra noche Ayón, o después Reddy, pero tendrán que repartirse ese peso ofensivo y defensivo, a lo que estaban acostumbrados a recibir por parte de Dwight Howard. Sí, sobre todo a la defensiva, ¿no? Antes que cubrir su hueco en la pintura, tratar de no permitir segundas oportunidades de tiro, tratar de obtener todos los rebotes a la defensiva, y de ahí desplazarse, pasar el balón a Jamir Nelson, y que él trate de organizar la ofensiva. Bueno, y para cerrar esta conferencia del Atlántico en la división suroeste, el equipo de los Wizards de Washington, que tampoco pinta mucho, la verdad, o sea, tiene jugadores ahí interesantes, llega Trevor Ariza, obviamente, pues John Wall, que sigue siendo el alma de este equipo, ¿no? A pesar de que no es un jugador todavía veterano, pero se le podemos considerar todavía muy joven a John Wall, y bueno, pues ahí va a estar navegando el equipo de Washington, de Washington tiene una conferencia muy complicada, lo mismo en la división, a lo mejor puede estar peleando ahí con Orlando, por no ser el último lugar, quizá, con los Bobcats, ¿no? Pero no le vemos tampoco mucho futuro al equipo de Washington. Sí, definitivamente no van a ser el último lugar de esta división, pero sí van a batallar bastante los Wizards, ¿no? Para obtener victorias. La llegada de Trevor Ariza es positiva para este equipo, recordemos, el año pasado cuando los Hornets estaban en su peor momento, Trevor Ariza fue el jugador que más brilló, que más destacó, que trató de sacar la cara por el equipo, y este es un buen precedente, ¿no? Creo que va a ser un buen aporte. También la salud que pueda llegar a tener el brasileño Nene Hilario, como poste de este equipo, recordemos que se fue a André Blatch, también se quedaba vacante esa posición, y John Wall es el líder del equipo, ¿no? Creo que este es el equipo de John Wall, pero evidentemente es un jugador que va a la alza, en el aspecto que todavía tiene mucho por explotar, mucho por dar. Sí, y la combinación que puede hacer con Nene Hilario y la pintura es importante, ¿no? Como dices, va a ser una temporada larga, va a ser una temporada difícil para ellos, pero a lo mejor pueden ir construyendo para el futuro este equipo. Bueno, pues así terminamos con esta división del sureste en la conferencia del Atlántico, los invitamos a que continúen con nosotros en estos previos, en estos comentarios que hacemos antes de arrancar la temporada de la RBA, aquí en Viva Basket. Gracias, hasta la próxima.